En Roma, en la iglesia de San Juan de Letrán, hay un sepulcro vacío pero muy especial. Y es que medio Vaticano está pendiente de él y el otro medio está jarto, jarto. Y es que es el cenotafio del Papa Silvestre II, uno de los más eruditos que se ha sentado en el solio pontificio. Bueno, se dice que fue el inventor del reloj de péndulo y el introductor en Europa del sistema árabe de numeración. Y para colmo también traspasó el milenio en su pontificado, o sea, una fecha aquel año mil, llena de supersticiones y miedos apocalípticos. O sea, lo mismo que los dos mil. La peculiaridad del cenotafio de Silvestre II reside, según aseguran los crédulos, en que tienen mucho que decir cuando se acerca la muerte de un Papa reinante. Es que existe una leyenda que dice que cuando un Papa está a punto de morir, la tumba exuda. Es decir, que resuma agua y a veces con tanta intensidad que provoca barro en el suelo. Y también dice la misma leyenda que los huesos del interior provocan ruidos con su crujido. Si resulta dura de aceptar la primera cuestión, o sea, mucho más lo es la segunda. Porque difícilmente pueden crujir unos huesos que no existen. Eso para empezar. De ahí que medio Vaticano esté harto de tantas supercheñas. ¿Vale? A ver, ni qué decir tiene que las visitas a Silvestre se multiplicaban cada vez que a Juan Pablo II se le agravaban su dolencia. Entre quienes se acercaban al sepulcro vacío había obispo y sacerdote, pues que evidentemente no admiten de forma oficial tales visitas. Y bueno, y así lo relata el periodista José Manuel Vidal en su libro Habemus Papa, en el que ofrece inquietantes datos sobre este cenotafio profético, ¿no? Bueno, cuenta Vidal que un sacerdote gallego camuflado de vulgar turista, pues cumplía todos los días un encargo extraoficial de sus superiores vaticanos durante las distintas recaídas de Juan Pablo II. Y es que se acercaba al cenotafio en medio del barullo y disimuladamente palpaba el mármol. Primero con la yema de los dedos y luego con un pañuelo para ver si estaba húmedo. A continuación se agachaba discretamente y pegaba la oreja al sepulcro. Si en los días previos a la muerte de Juan Pablo II crujieron los inexistentes huesos de Silvestre II, nadie lo reconocerá porque el vaticano no puede ni deba admitir tales hechos. La tradición dice que la tumba de Silvestre II avisa de la muerte del Papa reinante, que se humedeció días antes del fallecimiento de Pablo VI, y que los huesos de Silvestre crujieron justo antes de la muerte de Juan Pablo I. Sin embargo, Giovanni Battista Proya, arcipreste de la Basílica de San Juan de Letrán, desmiente todas y cada una de las supersticiones, aunque estas credulidades le vengan de perlas por las innumerables visitas que le reciben el templo. Pero bueno, asegura que los huesos no crujen, sencillamente porque no están, o sea, se desintegraron al tacto con el aire durante su exhumación en 1648, y que la humedad del mármol se debe a una condición natural que afecta a toda la iglesia en momentos concretos. O sea, la leyenda en torno al sepulcro, pues tiene mucho que ver con la personalidad de Silvestre II. Y es que se difundió la peregrina idea de que este Papa fue castigado por Dios, porque era astrólogo, nigromante y brujo. De hecho, pasó a la historia como el Papa Mago, y que por eso no goza en su tumba del justo descanso. Silvestre II, en realidad, era un tipo muy listo, y tener un vasto conocimiento en aquel cambio de milenio, pues era considerado peligroso. Ya hemos hablado muchas veces de esto. De cualquier forma, y gracias también a esta leyenda, pues la tumba, la verdad, que es de San Silvestre II, goza del honor de ser la más visitada. La verdad que es un Papa que sigue acaparando la tumba, la tumba. Sí, hombre. Acapararla, acapara, ¿no? Iba a decir de seguir acaparando la atención. O sea, más de mil años después de su muerte, o sea, mil veinte años ahí de su muerte, y la sigue, la sigue acaparando. Bueno, pues con este fantástico Papa nos despedimos, y espero que se le esté haciendo amena la cuarentena. La cuarentena, yo ya llevo 25 días en casa. Hemos salido, la verdad, dos veces a ir al supermercado, lo cual, bien, estamos contentos respecto a eso. Estamos todos bien. Y bueno, pues vamos a ver, espero seguir así. Ya dieron aviso de que, bueno, vamos a quedar 15 días más, concretamente hasta el 26 de abril. Bueno, vamos a ver. No se me está haciendo pesada a mí, por lo menos. Yo no sé a ustedes, me encantaría saber cómo se les está haciendo a ustedes. A mí no me está costando, la verdad, mucho. Bueno, también tengo entretenimiento, la verdad. Entonces, bueno. Otra cosa. Me he hecho un Instagram y un Twitter. Twitter. Con el nombre del canal, pues iré poniendo imágenes de frases célebres. Pues tanto de Reyes, de personajes de la historia que hemos hablado mucho. Pondremos alguna anécdota rápida. Por si quieren seguirme, se los voy a dejar linkeado. Así que, obviamente no tengo mucha gente porque es nuevo. O sea, me lo hice hace dos días. Un día, dos días. Entonces, sí. No soy una influencer histórica, ¿vale? La historia no mueve gente. No es como posar en bikini. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Todo sea por la cultura. Somos un gremio muy pequeño. Sí, es así. Pues entonces, nada. Nos vemos el próximo día. Les voy a dejar linkeado todas las redes sociales por quien quiera seguirme. Y nada, pues nos vemos el próximo día. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.